¡Suscríbete al canal! ¿Nunca te comiste una rata? Me estás jodiendo, es obvio. No, me debes estar jodiendo vos a mí, no tuviste infancia. ¿No tenías un jardín en tu casa cuando eras chica? Sí. ¿Y que no había ratas? Sí, había ratas. ¿Y nunca te comiste ninguna? No, chabón. Me parece rarísimo, es que es muy raro. Fer, boludo, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? Que tenés 6 años, tu mamá te hizo el almuerzo a las 12 del mediodía, faltan 2 horas para merendarte, te cruje la panza, estás en el jardín, ves para hacer una lauchita y decís ¡Ya fue! ¿Me como eso? No, boludo, no. No, son ratas. Ya sé que son ratas, me quedó bastante claro que son ratas. ¿Entonces por qué te la querés comer? ¡Ay no me las quiero comer ahora! Digo que me pintó comerla en algún momento como a todo el mundo. Mira, me parece que lo mejor va a ser que te vayas a tu casa. ¿Qué? ¿Por qué? Porque sí, boludo. No puedo entender que te hayas comido una rata. Me da rancio. No sé, debe ser una fobia que tenés o algo así. Una fobia, a comer rata. No sé, Dayana, no soy psicoanalista. No, Fer, andate, boludo. Andate, por favor. Ya está, ya está, me estoy yendo. Bueno, ¿querés que me lleve la rata ya que salgo? ¿Te la vas a comer? ¡Ni una banana me diste! ¡Ni una banana me diste! ¡Rancio! ¡No te vayas! Gracias.